Sí, ya he tenido la oportunidad de irme entrevistando con varios de ellos y la verdad me da muchísimo gusto decirles que con una muy buena actitud y de sumarse no a un tema desde la perspectiva política, sino con proyectos que beneficien a Zapotlán. Ya después les diré, pero hemos tenido avances muy positivos, la verdad yo les reconozco muchísimo a quienes ya he tenido la oportunidad de conversar, que están en una muy buena disposición de buscar todos estos, apoyar sobre todo todos esos proyectos que beneficien aquí a Zapotlán. ¿Con quiénes? O se las platico, o se las platico. Dejen que me termine de reunir con todos y con mucho gusto ya les, incluso, me gustaría que nos regalaran, nos concedieran un espacio para comentar y de verdad personas muy, las veo con un sentido de responsabilidad muy grande aquí para el municipio y sé que nos irá muy bien. Queremos seguir construyendo y avanzando y como lo hemos comentado, ya las elecciones ya pasaron, aquí hay que apoyar todos los proyectos y no importa que no sean de la bancada, siempre y cuando beneficien a Zapotlán, pues también nosotros estaremos impulsando proyectos, no solo los de la bancada, sino los de los proyectos que ellos pudieran traer aquí a discusión al pleno del ayuntamiento y sé que vendrán buenas cosas aquí para Zapotlán. ¡Gracias! 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 El troquel, joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El troquel, joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco.